Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Ay amor, me quedo contigo y me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir en tus brazos que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos. Ay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y mis ideas, aunque yo sin ellas soy un hombre perdido. Ay amor, me quedo contigo, me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz, y sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.